Hoy vamos a ver cómo actualizar nuestro ZigBee 2MQTT a la versión 2.0. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, ya hace bastantes días que salió la actualización de ZigBee 2MQTT a 2.0. Esta actualización, si la instalamos sin tener nuestro dongle preparado, nos va a fallar y nos va a dar problemas y no la vamos a poder instalar de ninguna manera. Lo primero que tenemos que hacer si tenemos un dongle de Sonoff, estos negros alargados, es actualizarlo. Si tú no sabes cómo se actualiza, lo hice yo en el vídeo anterior, que te lo voy a dejar aquí y también abajo en la descripción. O sea que antes de ver este vídeo tienes que actualizar tu dongle. Si tienes otro coordinador de ZigBee 2MQTT y no te está funcionando, podría ser que también lo tuvieras que actualizar. Si aún no lo has hecho, pues te recomiendo que busques cómo actualizar el modelo de coordinador que tengas y que lo actualices a la última versión. Cuando ya tengas tu coordinador actualizado, vamos a ver los cambios que hay que hacer en nuestra configuración. Así que ya me voy al ordenador y empezamos. Aquí en el ordenador lo primero que voy a hacer es venir a configuración, voy a bajar abajo de todo, entraré en sistema y voy a entrar en hardware. Aquí voy a ir a todo el hardware y vamos a ver si me está detectando el dongle. Tenemos que bajar aquí a TTI USB. Tengo dos porque claro, uno es el de ZigBee 2MQTT, que yo ya sé que es el 0 y el 1, pues me lo está detectando bien, que ya sé yo también, que el 1 es el de ZigBee 2MQTT. Si no se hubiera flasheado bien, si algo no hubiera salido bien, aquí no me lo estaría detectando. Después de este primer paso es bueno que aquí lo detecte. Ahora nos vamos a ir a Visual Studio a cambiar la configuración. Aquí estoy en Visual Studio, aquí tengo declarado el puerto, pero ahora le tenemos que añadir una línea. Voy a dar un espacio, voy a inicio de línea y voy a pegar esto. Tenemos que añadir el adaptador, adapter, ZS, TAC. Para este coordinador tiene que ser este adaptador. Además nos tenemos que asegurar que todas estas líneas que tengo aquí en Advanced y en Device Option estén en false. Todas estas tienen que estar en false. Esta de lock level la tengo yo en debug, pero todas las otras tienen que estar en false. Le voy a dar a guardar. Vengo a Home Assistant. Voy a cerrar aquí, voy a configuración y como vemos tengo pendiente la actualización a 2.0, porque si no todos estos días habría estado sin el ZigBitoma QTT. Después voy a instalarla ya de una vez. Como vemos hasta ahora tenía la 1.42 y voy a pasar a la 2.0. Ahora en teoría tendría que funcionar bien. Vale, voy a cerrar aquí. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Ahora me voy a ir a Supervisor. Como vemos está apagado lógicamente. Voy a entrar adentro. Ya le voy a dar en Iniciar. En teoría no hace falta reiniciar Home Assistant ni nada. En teoría tendría que funcionar. Le voy a dar en Iniciar. Y voy a venir a Registro a ver qué está haciendo. Estos son errores que me ha dado antes. Ahora aquí ya está preparando para iniciar. Y en teoría si salen todas estas líneas así, no está dando ningún error. En teoría es que está funcionando correctamente. Vamos a esperar un momentito. Es bueno que vaya saliendo todo esto. Todo esto es que está detectando de nuevo todos los dispositivos que teníamos, que no van a cambiar de nada de configuraciones. Los está detectando porque está arrancando, que esto ya es habitual en ZigBitMQTT. Voy a esperar un momentito más. A veces tarda un ratito. Sí. Vale, cuando sale todo esto es bueno que salga señal que está detectando bien todos los dispositivos. Ahora para asegurarnos de que ha arrancado bien, venimos aquí a ZigBitMQTT. Y si arranca normalmente es que efectivamente aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro dongle actualizado y nuestro home assistant actualizado a 2.0. O sea, ya está funcionando correctamente. Bueno, pues ya hemos visto que en realidad es un proceso bastante simple. Busqué la forma más simple de actualizar el coordinador. Se actualizó bien y rápido. Y aquí, pues simplemente teníamos que añadir una línea al archivo configuration.jam de ZigBitMQTT. Y, pues, lógicamente, si aún no lo habíamos hecho, instalar la actualización de ZigBitMQTT 2.0. A partir de aquí ya hemos visto que todo está funcionando correctamente. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!